Mercado de fichajes y Rímina y André Gómez se van al Everton. El Barcelona traspasa al colombiano por más de 30 millones de euros y cede al portugués, que nunca respondió a las expectativas en la ciudad con Dalí. Rímina y André Gómez jugarán en el Everton. El Barcelona ha oficializado el traspaso del colombiano al conjunto inglés poco antes del cierre del mercado en la Premier, así como la cesión del centrocampista portugués. Los Tofes pagarán 30,2 millones al Barcelona más 1,5 millones en variables para hacerse con los servicios del central, que llegó al cuadro azulgrana el pasado invierno desde el Palmeiras. La escuadra catalana se reserva además una opción de recompra por el futbolista. En el caso de André Gómez, abonarán 2,5 millones de euros para que juegue un año en calidad de cedido y se harán cargo de su ficha. Los dos futbolistas coincidirán en el Everton con el lateral francés Lucas Diñe, traspasado también por el Barcelona este verano por 20,2 millones de euros más 1,5 en variables. No hay dudas de que el Barcelona ha hecho un negocio redondo desde el punto de vista económico con Gerrimina. Lo incorporó hace siete meses tras pagar 11,9 millones de euros al Palmeiras y lo vende ahora por más de 30 millones. El zaguero, que se había comprometido por cinco campañas y media con la entidad de la ciudad condal, solo llegó a disputar seis partidos como azulgrana, cinco de liga y uno de copa del rey. Aterrizó para suplir la marcha del argentino Javier Mascherano al fútbol chino y se convirtió en el cuarto central de la plantilla del equipo que entrena Ernesto Valverde, demarcación en la que Gerard Piqué y Samuel Humtiti ostentan la condición de titulares y en la que se desempeña también el belga Thomas Vermaelen, así como Clement Lenglet, incorporado este verano procedente del Sevilla, exclamación roja. Última hora, acuerdo con el arroba Everton para el traspaso de Gerrimina ttpst.co barra bxozqbfqxfcbarcelona, arroba fcbarcelona barra baja es 9 de agosto de 2018. Sin embargo, la notable actuación de Gerrimina en el Mundial de Rusia, donde marcó tres goles con la selección colombiana, le convirtió en objeto de deseo tanto del Everton como del Manchester United, que pugnó hasta el último momento por sus servicios. También peleó por el colombiano el Olympique de Lyon, pero finalmente han sido los tofes los que han acabado llevándose el gato al agua y podrán contar con el defensa para afrontar una temporada en la que el Everton necesita dar un salto tras su decepcionante campaña 2017-2018 en la Premier. Equilibrio en las cuentas en ese salto de calidad deberá colaborar también André Gómez, un futbolista que ha pasado por un auténtico calvario desde que llegó al Barcelona hace dos temporadas procedente del Valencia. El conjunto azulgrana pagó alrededor de 37 millones de euros por el centrocampista, por el que se interesó también al Real Madrid. Venía de completar dos excelentes campañas en el Valencia, pero en la ciudad condal nunca logró responder a las expectativas. Disputó 47 partidos en su primer curso en Can Barça, en los que marcó tres goles. Pero la hinchada perdió pronto la paciencia con el luso. En su segunda temporada bajó aún más su rendimiento, reduciéndose su presencia a 31 partidos, solo 12 de ellos como titular, exclamación roja, última hora, acuerdo con el arroba Everton. Para la sesión de arroba FT-GOMES-HTTPS2.barra-t.co-t6-fauimca-fcbarcelona-arroba-fcbarcelona-es, 9 de agosto de 2018 André Gómez perdió la confianza y se sumió en un auténtico calvario emocional. No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer, admitió en una entrevista concedida a la revista, Panenka, en la que dejó claro el pozo psicológico hacia el que se había precipitado. Los primeros seis meses fueron bastante bien, pero luego las cosas cambiaron. Quizá la palabra no sea la más correcta, pero se volvió un poco infierno, porque empecé a tener más presión, confesó el internacional portugués. Su inseguridad era palpable cada vez que saltaba al campo y entraba en contacto con la pelota, pensar demasiado me hace daño. Porque pienso en las cosas malas y, después, en lo que tengo que hacer, y voy siempre a remolque. Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salgan, declaró a Panenka. La situación llegó a tal punto que, según, reveló tenía, miedo de salir a la calle. En el Everton buscará a André Gómez reencontrarse con su fútbol tras verse excluido del Mundial de Rusia por el seleccionador luso, Fernando Santos. Con las salidas de Jerry Mina y André Gómez, el equipo que entrena Ernesto Valverde sigue aligerando su plantilla. Este verano se había concretado y a la venta de Gerard de Olofeux al Watford a cambio de 13 millones de euros más 4 en variables, así como el traspaso de Aleix Vidal al Sevilla por 9 millones de euros y otros 2 en variables. El Barça cedió además al brasileño Paulinho al Guangzhou Evergrande chino, que asumió una obligación de compra por la que tendrá que pagar más de 50 millones de euros antes del 31 de diciembre. A todo ello se suma la marcha de Andrés Iniesta al bisel Kobe japonés y la cesión del lateral brasileño Douglas Pereira al Sivasport turco hasta final de temporada. De este modo, el cuadro azulgrana ha logrado equilibrar prácticamente su balance de ingresos y gastos por la compraventa de futbolistas. Es este mercado estival, un periodo en el que la entidad que preside Josep María Bartómez ha cometido incorporaciones por valor de 125,9 millones de euros. Malcom, 41 millones, Lenglet, 35,9, Arthur, 31 y Arturo Vidal, 18, una cifra que se ve compensada por los 124,2 millones que ha ingresado por todas las salidas si se colocan en la ecuación los 50 millones que tendrá que ingresarle el Guangzhou Evergrande antes de que termine el año y cuando aún quedan por resolver las posibles marchas de jugadores como Paco Alcácer, José Arnaiz, Marlon o Munir el Haddad.